En el día de hoy vamos a estar viendo cómo hacer un micrófono de solapa para tus grabaciones de vídeo Anteriormente hicimos un vídeo similar en el canal, sin embargo fue uno de mis primeros vídeos y no mostré exactamente cómo hacer el micrófono Y como muchas personas me han estado preguntando cómo se hace, cómo se corta, pues decidí hacer un nuevo vídeo para mostrarles el proceso aquí en el canal Este vídeo no es un tutorial de cómo fabricar un micrófono con pedazos de alambre y ese tipo de cosas Sino una guía de cómo utilizar un manos libres para crear tu propio micrófono de solapa utilizando el micrófono que ya trae integrado Y en el día de hoy voy a estar mostrando el proceso de cómo improvisar un micrófono de solapa para tus vídeos Vamos a necesitar unos audífonos con manos libres de los que tienen micrófono para así grabar nuestro audio Unas tijeras para cortar los cables Y un teléfono para grabar nuestro audio Que tenga un puerto 3.5 para conectar nuestros auriculares Vamos a necesitar una aplicación instalada en nuestro teléfono para así grabar nuestro audio Ahora vamos a tomar nuestros auriculares y a cortar las partes que no necesitamos Esta parte de acá abajo es la que vamos a conectar al celular y esta parte la vamos a desechar Les voy a mostrar que deben cortar y que no Este es el micrófono, aquí donde está este puntito, es el huequito hacia donde entra el sonido Y eso lo necesitamos para grabar Esta bocinita que no tiene nada, esta línea del cable, no la necesitamos Así que la vamos a cortar y esta bocinita está conectada a lo que es el micrófono Este lado lo necesitamos, así que nueva vez, el lado del cable de la bocinita que no tiene nada Está directamente el auricular a este cable, no nos sirve, así que lo vamos ahora a cortar El siguiente cable que tenemos es el que va desde el micrófono hacia la otra bocinita Esto lo vamos a cortar pero solamente hasta esta parte La parte que baja hacia el conector no la vamos a cortar porque necesitamos conectarlo Si no, la parte que está conectada de la bocinita la vamos a cortar porque realmente no la necesitamos Cortamos aquí y vamos a cortar un poquito más aquí para pulir esto Entonces nos quedamos con esta parte de aquí que es el micrófono Y esto es lo que realmente necesitamos para grabar nuestro audio Si ven aquí, esto está conectado con este cable hacia el conector 3.5 que va conectado a nuestro celular Luego tomamos nuestro celular y conectamos nuestro micrófono Y abrimos la aplicación de grabar Podemos comenzar a grabar nuestro sonido directamente con nuestro micrófono que acabamos de cortar Entonces al final tendrás estas dos piezas de los auriculares que no van a servir para nada Y te quedarás con un micrófono de solapa que vas a poder utilizar para tus grabaciones de video Puedes conseguir que sea un clip para pisa papel, te lo colocas acá y conectas este extremo de tu celular Y lo utilizas con la aplicación Y de esta manera vas a conseguir un audio mucho mejor Si consigues esponja entonces puedes recubrir esta parte para que así el viento no crea ruidos y distorsiones Por ejemplo aquí utilicé un pedazo de esponja, lo recorté con las tijeras hasta darle la forma deseada Esta esponja la saqué de dentro de un cojín O si tienes la esponjita de un micrófonito que se haya dañado la puedes utilizar en este Recuerda que esta es solamente una alternativa que te va a dar mucho mejor audio al que viene directamente en tu cámara o en tu celular También les voy a dejar un video sobre como sincronizar el audio a su video Ya que vamos a estar grabando nuestro audio por separado Les voy a enseñar como se une el audio grabado con el teléfono con el audio de su cámara o con su video Para que así quede todo perfecto